Se acabó la película, cabrón, vamos a la realidad, ok, hey, qué pasó, la máquina, mire cabrón, lambón, usted es un chota cómico, yo no tengo que andar mencionando este para ganarme el respeto, oíste, ok, cabrón, pruébame este bicho, pruébame este bicho, habla claro cabrón, tú no eres un duro, pruébame este bicho, pruébame este bicho, yo no soy tú, que si me la montan me ofendo, conmigo tienen que joderse, yo estoy bien duro escribiendo, ni tú, ni el mamavistro esquendo, los tengo haciendo endo, yo los estoy rompiendo, qué pasó, botón, se te cerró el hocico, roncando que eres calle, te fuiste de Puerto Rico, me explico, en la iglesia y tú que no cierras el pico, chico, viste, tú eres puerco y pico, tú eres una mezcla rara, tú y la goma y no son familia, son la misma cara, no hablen adelante de este que anda de boqui flojo, culi abierto, tú eres el caperucito rojo, estos dos pajarondeos pa' metérselo en el culo, el cadáver hace rato, el otro un escritor pa' tú lo son, feca, dejar la mierda y se van de PR, huele bicho, yo también sé lo que es chambor y él un R, sé que duele que un gorila te parte el joyete, yo no me tranco fogoneando y retumbo como un culete, te moriste, pendejo, ya tú no subes aunque en el culo te amarren un cohete, yo no me mudo, todos saben que sigo en Trujillo, yo desde los 15 años tengo el mismo corrillo, los diablos, los locos, los que les gusta el martillo, saben que guerrilla conmigo no va a ser sencillo, estoy viendo como los tuyos se viran, y últimamente hasta mal te miran, tú eres el anfibio de esos que fuera del agua respiran, y cuando tú puedas conmigo entonces mi jefe te tira, aquí te duele que los jefes míos están matando, han hecho 13 choliseos llenos que tú estás hablando, y los mundiales por lugares que tú has visto soñando, tú has pagado, te revivieron y ahora estás tirando, se te olvidaron todas las veces que me llamaste al Blackberry, ha hecho franco, discutí con Wisin otra vez hermano, no me tires, no te metas, que tú eres el único que sirve, y yo consciente que toda la vida tú has sido un cherry, hey yo mueca, estos dos huele, bichos son fecas, estas se prenden vos pa' sonarle en la discoteca, letras pa' los maleantes y pistas pa' la muñeca, John Hollywood, chambé a la muleca, y para todos los guillos de Clint Eastwood, si tienen miedo que se compren un pitbull, y para todos los guillos de Clint Eastwood, ya le puse un Mickey Mouse a mi Blackpool, y para todos los guillos de Clint Eastwood, si tienen miedo que se compren un pitbull, y para todos los guillos de Clint Eastwood, ya le puse un Mickey Mouse a mi Blackpool, deos cortos y subo a full en un par de segundos te desmonto, tú frontearme a mí con esa cara es tonto, roncando con billetes, y apuesto que ni por una bicicleta tienes pronto, tranquilo estudiante que aquí llegó tu escuela, tu estilo hasta tu flow se lo copiaste con Cuyuela, fronteando el jodedor y eres tremenda sanguijuela, y yo bien conectado de Nueva York hasta Manuela, que no mamoni, lamboni o peperoni, como quiera que te llames, te voy a sacar los mojones, copia barata, tremendo viralata, tú eres tremenda rata, que camina en dos patas, me quedré fe, te estoy partiendo como parque al bobo de tu jefe, eso lo sabe el mundo, desde España está el de jefe, me dicen Pancho el mono, y crezco como hierba mala, sin echar mi abono, no me romques con maleantes, con castillos ni pistolas, yo no le temo a los nombres, tú eres un mamón de bola, si me pillas por ahí, pendejo explótame esta chola, que ando el jevi traje en todos los combos como hola, y tu boca está igual, que la del camello de Camel, la brea está caliente como en Puerto Rico, cuando pille este puerco va pa'l baúl de la Jómel, vivo yo me lo voy a comer, si vienes como hola, te ves hasta ridículo, chulas testículo, el más pinche le está en el montículo, te falta mucho papito, tú eres mi discípulo, y el jefe tuyo es de la tribu de los del culo, y para todos los guillos de guiñismo, y para todos los guillos de guiñismo, ya le puse un Mickey Mouse a mi captur, y para todos los guillos de guiñismo, si tienes miedo que se compren un pitbull, y para todos los guillos de guiñismo, ya le puse un Mickey Mouse a mi captur, yo no tengo que andar mencionando nombres papi, yo soy la fucking máquina, me eres cabrón, no me hable de la calle a mi, yo nací en la calle, crecí en la calle, me crié en la calle, me eres cabrón, yo soy la calle puñeta, que te quede claro, yo no tengo que andar mencionando nombres papi, para que la gente me respete, yo me he ganado lo mío pendejo, porque lo he sudado, huele bicho, quien tu te crees que eres, dile al público, cuantas canciones me has escrito, canto el cabrón, óyeme, tu no sabes escribir ni tu nombre, pendejo, esto es W White Record, la máquina, oye muerta, que se cree este huele bicho, oye papito, yo soy un hombrecito papi, y con la verdad, me he ganado el mundo, ni tu ni tu jefe, sabes que, al jefe tuyo, no lo quiere nadie, ok, eso lo sabe el mundo, tú sabes, ¡Gracias por ver!